Corazón del más duro, el más santo Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi lucha en el cambio Y como sabíamos que no todos podían venir el viernes Entonces quisimos alargar nuestra fiesta Para poder celebrar el día de nuestra parroquia Viernes, sábado y domingo Para celebrar como Dios mal Entonces vamos a celebrar esta misa Agradeciendo al Señor que ha querido poner esta parroquia Con su corazón, en la protección de su amor Y por eso iniciamos la Eucaristía Pidiendo perdón por nuestros pecados Porque no siempre sabemos responder al amor de los amores Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conviene la unidad A cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo Por Cristo, con él y en él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es siempre con ustedes Amén Nos deseamos un objeto de paz Yo les quiero invitar a que no se vayan Son libres, ya les dije Pero nos quiero invitar a que puedan pasar aquí al patio Porque como es nuestro cumpleaños Es nuestra fiesta Entonces vamos a compartir una rica torta Y además van a recibir un regalito Así que quedan cordialmente invitados a que pase Y el que no pasa El Señor esté con ustedes Y la bendición del Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre Amén Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor Amén Nos vemos en el parque Cantamos Cumpleaños nuestra barroquia Que nos cumpla feliz Cumpleaños feliz Que deseamos salir Cumpleaños nuestra barroquia Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz 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 Amén A ti Muchas gracias ¿No? Que nos cumpla feliz Cumpleaños nuestra barroquia Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Cumpleaños nuestra barroquia Cumpleaños nuestra barroquia